Una persona que admiro es mi tía Loretta. Ella no es realmente mi tía porque es la tía de mi madre, pero la mayoría de nosotros la llamamos tía Loretta. Lo admiro porque es un ejemplo perfecto de lo que debería ser una familia. Tiene cinco hijos, catorce nietos, doce bisnietos y dos nietos grandes. Todos en mi familia ven a mi tía Loretta como la cabeza de la familia. Ella fue la persona más cariñosa que he podido conocer. Crecí viviendo con mis abuelos y mi madre. Mi tía Loretta era la mayor de sus cuatro hermanos y mi abuelo es el menor de los cuatro. Mi abuelo solía decirme cómo mi tía Loretta lo trató como madre más que como hermana. Me ha contado numerosas historias de cómo se encargó de él. Ella solía llevarlo a todas partes a donde iba y a cambio mi abuelo nunca le dijo a sus padres si su hermana hacía algo que no lo debía hacer. Él venció lo que mi abuelo y mi tía Loretta tenían era increíble y aspiro a tener lo mismo con mi hermano. Sin embargo, mi tía Loretta se agarró de crear un fuerte vincido con todos los que conocía porque ese era el tipo de persona que era. Siempre que alguien en la familia tuvo un problema, mi tía Loretta fue la primera en conocer y la primera en ayudar. Desafortunadamente, mi tía Loretta falleció hace un año, el 10 y 7 de octubre, y toda mi familia estaba destrozada. Ella vivió 89 años y la faltaban solo 7 meses para cumplir los 90. La echamos de menos todos los días, especialmente ahora porque es el primer aniversario de su fallecimiento. Pero la amamos y estamos agradecidos por la familia y el legado que dejó.